Tú, me enunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me oíste sueños, me oíste paz Y te estuviste siempre cuando te llamé Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me enfoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente me necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Me equivocada o no, sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Yo No sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No... No... La, 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 la No, no pienses nunca En que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocada no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti